Con el acompañamiento del Ministro de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal adelanta dos importantes procesos para beneficio de las comunidades educativas indígenas de Valledupar. El primero de ellos es la gestión de recursos ante el Gobierno de Japón para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa que, según Victoria Gómez, encargada de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, deben requerir una inversión máxima de 10 millones de yenes, aproximadamente 300 millones de pesos, por cada institución que resulte favorecida. Según los funcionarios del Ministerio de Educación, en departamentos como San Andrés ya se había adelantado un proyecto educativo de cooperación con Japón, pero sería Valledupar la ciudad piloto teniendo en cuenta que los anteriores se hicieron con urgencia, por lo que la experticia en Valledupar de asuntos educativos permitirá una planeación y ejecución que servirán como ejemplo para replicar en otras ciudades del país.